¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie Survival Y en el día de hoy, después de haber concluido ya el tema de las granjas Vamos a dejar las granjas por ahora a un lado Y nos vamos a enfocar en un proyecto un poco más grande Que vamos a construir un puente de este extremo hacia el otro Como pueden ver, ya hice pilares fuera de cámara Estuve haciendo estos cuatro pilares en este lado como en el otro Y esos dos bloques que van a ir indicativos de cuántos bloques vamos a colocar y todo eso Pues aquí ya estamos trayendo lo que serían los bloques de tierra Y vamos a ir colocándolos de este extremo al otro Son tres bloques de tierra, de un extremo al otro Así que luego vamos a dividirlo contando cinco bloques y en el sexto la división Y nada gente, un Night Labs y ya volvemos ¡Suscríbete! Aquí ya estamos llevando todos los materiales que tenemos disponibles Incluso me fui a buscar más de esta piedra A las minas que tengo justo abajo de nuestra casa Para mi buena suerte, así no tuve que ir tan lejos para conseguir esta piedra ¿Qué más? Así nada más, a ver, no sé si por qué tengo más bloques de estos Creo que los usé, me llevo un poco de madera Que va a ser necesario Y bueno, con esto y un bizcocho vamos a conseguir construyendo este megapuente Y como pueden ver ya está bien organizado Me he puesto bien organizado aquí Ya he puesto los bloques donde ven cada cosa Y eso Vamos a dejar aquí toda la piedra, hemos conseguido más Y tronco de abeto, vamos a craftearnos una mesa de crafteo Para tener todo a mano y no ir estando, regresando a nuestra casa Porque ir, volver, no es tan largo trayecto pero es un poquito Así que mejor tener todo a mano para facilitarnos las cosas En el momento de que necesitemos este preciso momento Pues simplemente lo hacemos Bien Vamos a conseguir un mes de crafteo más Y vamos a craftear un cofre De uno, un cofre no más Y vamos a dejar aquí las cosas que no vamos a necesitar A ver como por ejemplo A ver, esto, esto, esto Esto de aquí, esto de aquí Voy a necesitar Esto me lo llevo Esto me llevo por acá Esto me llevo por acá Salto de la muerte Sigo vivo Salto de la muerte Ay, ay, ay Salto Uy, me partí las piernas ¿Saben? Voy a dejarte tentar mi suerte Y es que al final terminaré muriendo por imbécil Bueno Ahora vamos a subir Todos los bloques Todo esto Justo en ese ladrillo Lo que son ladrillos Solo los que son ladrillos Hasta la parte superior Así que todos esos bloques Justo en los indicativos que están en la tierra Sobresalidos los bloques de tierra En el puente de arriba Justo cae en esos bloques Así que vamos a ir poniendo las columnas En todo lo que tenga ladrillo Y nada gente Un timelapse y ya volvemos ¡Suscríbete! 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 Y como en los últimos Las granjas Cosas que he construido Siempre grabo por partes Para ir luego luego en edición No estarme confundiendo Ahora Cuando terminé grabar la parte De colocar los pilares Lo dejé de grabar O sea lo filiquere Y ahora en momentos de seguir grabando Yo tengo asignado a la tecla F9 para iniciar grabación Y Yo por confiado No hay otro término, por imbécil también Aprete Yo pensé que había apretado la tecla F9, pero creo que apreté La tecla F8 Y no me había dado cuenta Hasta que finaliza la grabación Yo terminé de despedir el video Y todo esto, estaba empezando a querer editarlo El video ya para subirlo el día de El día de mañana Y el día de mañana Y pues el video no estaba O sea que Yo sinceramente he estado Casi dos horas Construyendo este bendito puente Y resulta que No se había grabado Ahora Yo no voy a estar Destruyendo todo el puente Para volverlo a grabar Porque ya de por si Es complicado conseguir los materiales Y romper esto Para volver a hacerlo Sinceramente No me apetece Eh, sí Bueno Este ha sido el puente Ahorita vamos a hacer una pasada Y bueno No puedo simplemente Como vuelvo a reiterar No puedo simplemente Destruir el puente Para volver a grabar Este sería un lío tremendo Soy un imbécil Gente Soy un imbécil Eso, eso 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 No hay que discutirlo Soy un pendejo Estúpido Pues bueno gente Con los puntos aclarados Y Con la gran estupidez Que cometí Que esto Que me sirva de lección Para la siguiente Consobrar y verificar Que si está grabando Para no cometer El mismo error dos veces Pero bueno Aquí el puente ya está terminado Y que vamos a hacer Para el siguiente episodio Vamos a Empezar a aplanar La zona del fondo Vamos a aplanar todo Y vamos a construir Un Castillo Un mega castillo Que de Con los materiales Que me sobraron Tengo todavía Y con eso Vamos a aprovechar A construir Un mega castillo Pero para eso Tenemos que quitar Todo esto Así que No es No es poco Así que Yo creo que En el siguiente episodio Vamos a estar De Trabajadores Limpiando Todo Esta zona Y pues gente Con estas hermosas Tomas De nuestro Puente Ya finalizado Terminado Quedó Así de maravilla Nuestro puente Nada gente Espero que les haya gustado Mucho el video Dejen su like Suscríbanse Y comenten en los comentarios Si quieren Ver Un tutorial Yo construyendo El puente En una versión Más pequeña Para que ustedes puedan Verlo como lo hice Y la gente Se me cuidan Y nos vemos En la siguiente Adiós A A A A A A A ¡Suscríbete al canal!